y claro amigos sin perder el estilo de la música eso que nos dice la cumbia del café al ritmo de la música de la costa atlántica vámonos así nos vamos con la cumbia del café desde colombia calo román y roberto román último tema de la noche así nos vamos sin perder el estilo de la música de colombia y la cumbia del negro se ve en el meronio se toma café si la cumbia del otro se ve en el meronio se toma café si la cumbia llora de un cumbio en el meronio se va a cantar si la cumbia y llora de un cumbio en el meronio se va a cantar cumbia salosa como café amore rico en amore cumbia salosa como café amore rico en amore cumbia colombiana calo román y morgan blanco roberto román la cumbia del café para no perder el estilo de la música que nos gusta en el meronio se toma café si la cumbia saludo se ve en el meronio se toma café si la cumbia llora de un cumbión en el meronio se gana del ron si la cumbia llora de un cumbión en el meronio se gana del ron vengan los tambores vengan los cueros es el ritmo que me gusta vámonos ya se va el tema así nos despedimos mañana continuamos con la música 100% berraca